Venga, asustame, el pasado solo es un fantasma La verdad es que ya lo he venido diciendo Es decir, es una buena oportunidad Incluso en el stream lo he comentado Es una muy buena oportunidad Por el hecho de que tú cuando te compras una skin Vas a tener tres Pues bien, lo peor de esto es que en algunos países Como por ejemplo Brasil Esta skin es ilegal Es que, oh my god, que me estás contando De todas formas, yo supongo y creo que Esto llegarán a algún acuerdo o algún tipo de acuerdo Porque esto es algo flipante No sé si alguno de vosotros Algún seguidor de Latinoamérica Estará jugando en el servidor de Brasil Pero este artículo os va a interesar También os lo voy a dejar para que podáis chequearlo En el primer comentario o en la descripción Pero os lo voy a traducir para que veáis Que es lo que hice porque yo la verdad es que me he quedado Bastante roto Como sabrá, Serafín obtendrá una máscara Ultimate Es decir, una skin En el lanzamiento, que en realidad son tres skins Ya os lo dije, man, tres en una realmente Tres skins diferentes vendidas en un paquete Donde obtienes la primera de inmediato Y tienes que desbloquear las otras dos Ojo, en Brasil existe una ley que impide Lo que llamamos venta Como enlazada, ¿no? Literalmente, pues eso, ¿no? Lo que significa que los productos Están disponibles exclusivamente a través de un paquete O que incluyen productos adicionales En una venta que el comparador podría no querer Y que generalmente aumenta el precio en el proceso Es decir, ellos se escudan O esa ley se escuda En que te están vendiendo una skin Que por ejemplo, te imagínate Quieres la indie, que sería la primera Pero a lo mejor no quieres la última Y como tienes la última Por eso vale tan caro Pues en Brasil hay una ley que impide que eso suceda Yo, la verdad, me he quedado loco Es la misma ley que impide, por ejemplo Y te ponen aquí un ejemplo Que los cines prohíban a las personas Traer su propia comida O por ejemplo, incluso Que McDonald's venda exclusivamente juguetes A través de los Happy Meal Es decir, ¿qué? ¿Por qué? No lo sé, es que no, no lo sé Dice Rios tuvo que lidiar con la ley en el pasado Y permitió que algunos bordes Y con los de evento Que solo se vendían en paquetes en otras regiones Se compraran por separado en la tienda brasileña Sin embargo, existe una especie de laguna jurídica Que permite a las empresas afirmar Que los artículos adicionales Somos obsequios u ofertas por un tiempo limitado Por así decirlo, para evitar la ley, ¿no? El problema es que las skins No son de ninguna manera una oferta por tiempo limitado E incluso Ryota afirma que las skins adicionales Son un regalo Probablemente no se mantendría en una sala de audiencias Por aquí Ya que el nivel del precio de una skin Ultimate es absurdo E inconscientemente Para una sola skin de tal calibre Claro Allí eso no está valorado Como que esta skin cuesta muy cara Porque básicamente tiene tres, ¿no? Ellos eso no lo tienen valorado como tal Sino que estás comprando una skin Que realmente no tiene su precio Por eso también ¡Pum! Eh, volvería a ser ilegal, ¿no? Además, reclamar las tres skins Como un solo producto También sería completamente, pues, como ilegal, ¿no? Pudiendo, eh, verlos totalmente metidos En problemas para esto Ya que las leyes de projeción del cliente Generan o se... Normalmente se aplican muy bien, ¿no? Así que aquí tendríais ya para finalizar Pues como la legislación Eh, de lo que sería Brasil Pero la verdad es que me resulta Muy, muy mega hiper curioso Que se dé esta situación Y es que veremos a ver qué pasa O veremos a ver cómo se arregla O directamente si en Brasil O si Brasil queda excluido De recibir la skin definitiva de Seraphine Por todo esto, ¿no? Porque la skin en sí Allí es ilegal No sé cómo Riot lo valorará Supongo que lo mirarán Si directamente te darán las tres skins Pero es que, claro O que te den las tres skins en un paquete Y no haya ni misiones para desbloquear Ni nada Porque ya hemos visto Que el factor uno Es ilegal El hecho de que las puedas desbloquear Porque directamente O que hagan eso, ¿no? O venderlas por separado O algo así Porque si no es que ¿Cómo lo obtienes? Porque si compras una Y desbloquearla a las otras Y como le aumentas el precio Es ilegal Pero luego es que está también El otro factor Que también vuelve a ser ilegal Es que, diablo santo Lo que se puede liar por aquí Y me parecía una noticia Bastante curiosa Y quería comentarosla Por si hay alguno de vosotros Que juegan en servidor de Brasil Pues que esté al corriente De que esto pasa De que la skin de Serafín Actualmente O en el servidor de Brasil Va a ser ilegal O actualmente es ilegal ¿Cómo lo arregle Riot? No lo sabemos Si eludirán la ley Si la venderán por separado Si harán algún tipo de oferta O... No lo sé Como lo pueden hacer Pero la verdad es que esto pinta Bastante curioso Me resulta muy curioso Que pasen este tipo de cosas Y si conocéis alguna más Y demás Dejádmela en los comentarios Porque la verdad es que me resulta De lo más Hiper mega Curioso Y luego quería comentar también Alguna cosita Que otra Sobre Wild Rift Y es que Ojo Iphone acaba de anunciar Actualmente Que Wild Rift Va a estar preinstalado En el móvil Es decir En el Iphone 12 También nos han lanzado Ya un lanzamiento Incluso Con el teaser De LiSing Es decir LiSing Va a estar En Wild Rift Y la verdad es que Tenía muchas ganas También pues De aprovechar Incluso En este vídeo Para comentar eso Porque quiero también Que vosotros me digáis En los comentarios O por privado Ya sea en Twitter En Instagram Y demás Sobre todo porque Quiero hacer un Sondeo general En el canal Si os gustaría Que trajese Pues Wild Rift Al canal Ya que para mi Pues es algo importante Porque si veo Que no os va a gustar Pues obviamente Lo haré en el canal secundario O lo traeré Directamente En otro canal Pero si veo Que tenéis especial interés En que traigamos Wild Rift Y que subamos Wild Rift Al canal O noticias de Wild Rift Pues por supuesto Las traeremos Al canal principal También ya quería Recordaros Que esto a mucha gente Os crea confusión Seraphine Ahora tiene que entrar En el servidor del PDE Con su skin ultimate Que esperemos A ver que pasa Con lo de Brasil Con lo que hemos visto También Recordad Que tiene que entrar Todas las skins KDA Y la única Que falta Y que realmente La he hecho Muchísimo de menos Es que es la de Lucian Victorioso Y es que como Hemos podido observar No ha salido teaser Con lo cual No va a entrar En este ciclo Supongo Que se la guardará Para el ciclo Para el ciclo siguiente Es decir En este ciclo Vamos a tener Skin definitiva Para acá Para Seraphine Seraphine Con nueva campeona Que vamos a hacer Streaming O voy a hacer No se si podré hacer Stream como tal Pero os voy a traer Un video hoy mismo De todas las habilidades De Seraphine Con las builds Y demás Y también Os voy a traer Todas las skins Para que las podáis ver Con mucho más detalle Las iré trayendo Probablemente En forma de gameplay O directamente Abriré un stream Así que ¿Qué es lo que tenéis que hacer Para no perderos nada? Dadle un buen like al video Y estar suscrito Y activar la campanita Para que no os perdáis nada Y ya si me sigues En redes sociales Pues mejor Que mejor Así que poquito más chicos Espero que os haya gustado Este video Que os haya resultado Pues eso Por lo que a mi Me ha resultado Bastante curioso Lo de Seraphine Que sea la skin Ilegal en Brasil Me ha dejado La verdad es que Bastante trastocado Lo dicho Comentadme Que os parece Esto de la skin definitiva Y nos vemos En el siguiente video chicos Adiós